Gracias a todos por su atención en este breve gesto de cortesía republicana. Para dar inicio a esta décimo segunda sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, le pido al señor secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que se ha preparado. Señor, buenas noches a todos. Señor consejero presidente, procedo a pasar lista de presentes. Consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Integrantes del Consejo General, doctora María Guadalupe González Jordán. Presente, buenas tardes. Maestro Saúl Mandujano Rubio. Presente, buenas noches. Licenciado Miguel Ángel García Hernández. Presente, buenas noches. Doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Maestra Natalia Pérez Hernández. Buenas noches, presente. Maestra Palmira Tapia Palacios. Presente. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Presente, buenas noches. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Julián Hernández Reyes. Presente, buenas noches. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Esteban Fernández Cruz. Buenas noches, presente. Por el Partido del Trabajo, J. Ascensión Piña Patiño. Buenas noches, presente. Por Movimiento Ciudadano, licenciado Horacio Jiménez López. Presente, muy buenas noches. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efraín Ortiz Álvarez. Presente, secretario. Buenas noches. Por Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. Presente, buenas noches. Por el Partido Humanista, Edilberto Isidro Coxtinica Reyes. Buenas noches, presente. Por el Partido Futuro Democrático, Alma Pineda Miranda. Presente, buenas noches. Y por el Partido Encuentro Social, Carlos Lóman Delgado. Y el de la voz, Javier López Corral, presente. Señor consejero presidente, le informo que están presentes las consejeras y consejeros integrantes de este órgano. Bueno, contamos también con la presencia de 10 de los 11 representantes legalmente acreditados, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. Bien, señor secretario, una vez establecida la existencia del quórum legal necesario, le pido proceder conforme al siguiente punto del orden del día propuesto. El siguiente punto es el 2, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene lo siguiente. Uno, lista de presentes y declaración de quórum legal. Dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tres, aprobación del Acta de la Acción Extraordinaria celebrada el 13 de abril de 2015. Número 4, proyecto de acuerdo por el que se registran las modificaciones del convenio de la coalición parcial celebrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Partido Político Nacional. Para postular planillas de candidatos a miembros de ayuntamientos en el Estado de México para el periodo constitucional 2016-2018, registrado mediante acuerdo número IMCG-32-2015, discusión y aprobación en su caso. Número 5, proyecto de acuerdo por el que se registran las modificaciones del convenio de la coalición flexible celebrada por el Partido del Trabajo y el Partido de Acción Nacional para postular planillas de candidatos a miembros de ayuntamientos en el Estado de México para el periodo constitucional 2016-2018, registrado mediante acuerdo número IMCG-33-2015, discusión y aprobación en su caso. Número 6, asuntos generales y número 7, declaratoria de clausura de la sesión. Sería cuanto. Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes de este consejo, está a su consideración el proyecto de orden del día. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista. Agradezco. Para distraer su atención, quisiera solicitar de manera muy respetuosa un informe con relación a lo que es la sede de la oficina distrital y municipal de Santiago de Tianquistenco. He conocido por parte de lo que es nuestra representación de que existen algunas condiciones que se tienen que atender de manera urgente con relación a lo que es el resguardo del material. Entonces, quisiera saber si ustedes tienen conocimiento de esa situación. Y si nos pudieran informar. ¿Lo anota como un asunto general? Por favor. Sí, si lo puede asentar como un asunto general. Gracias. Es cuanto. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Movimiento Ciudadano. Única y exclusivamente sabemos que por lo corto de la distancia entre sesión y sesión no hubo informe de la secretaría, pero nada más observando que nos hubiera gustado mucho para conocer de viva voz del secretario el resultado de ambos tribunales el día de ayer y el día de hoy. Muchas gracias. ¿Lo anota como asunto general? ¿Lo anota entonces como asunto general? No, no, no. Nada más. Muy bien. Gracias, señor representante. Si no hay más intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre la aprobación del proyecto de orden del día con el asunto general propuesto o solicitado por el señor representante del Partido Humanista. Con el asunto incluido de parte del señor representante del Partido Humanista, consultaré a las consejeras y consejeros si están por aprobar el proyecto de orden del día, pidiéndoles que si es así lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido entonces proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es el número 3 y corresponde a la aprobación del acta de la acción extraordinaria que se le va a celebrar el 13 de abril de este año. Solicitaré atentamente la dispensa de la lectura del documento y consultaré a los integrantes de este órgano si existe alguna observación. No hay observaciones, señor secretario. En razón de eso, señor consejero presidente, si me lo autoriza, sometería a votación el acta correspondiente, pidiéndoles que si están por la aprobación lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba el acta por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es el número 4 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se registran las modificaciones del convenio de la coalición parcial celebrada por el Partido Revolución Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Partido Político Nacional para los efectos de los que he dado cuenta ya durante la aprobación del orden del día. Se le ha cuento. Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes del consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo en comento. Al no haber intervenciones, me permitiría nada más señalar que este es un acuerdo mediante el cual se registra modificación a la cláusula quinta del convenio de coalición parcial celebrado por los partidos mencionados por el señor secretario para postular 93 planillas de candidatos a miembros de ayuntamientos del Estado de México para el periodo constitucional 2016-2018 y esto se está haciendo dentro del plazo legal establecido por la normatividad de los lineamientos aplicables. Por ello, y al no haber más intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo. En relación al punto 4 del orden del día, consultaría a las consejeras y consejeros si están por aprobar el proyecto de acuerdo identificado con el número 56 de 1 al 2015, pidiéndoles que lo manejisten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido proceder con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es el número 5 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se registran las modificaciones del convenio de la coalición flexible celebrado por el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional para los efectos de los que he dado cuenta ya durante la aprobación del orden del día. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo mencionado. Gostaría nada más señalar que este es un acuerdo mediante el cual eventualmente se modificarán… Se aprobará el registro de modificaciones a las cláusulas segunda, tercera, quinta y décima del convenio de coalición flexible celebrada por el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional para postular planillas a candidatos a miembros de ayuntamientos en el Estado de México. Modifica el acuerdo… El registro que se hizo mediante el acuerdo número IEM diagonal CG diagonal 33 diagonal 2015 también dentro del plazo legal establecido por la norma. Al no haber más intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre el eventual aprobación del proyecto de acuerdo. Por favor. ¿Me gustaría las consejeras y consejeros si están por aprobar el proyecto de acuerdo identificado con el número 57 diagonal 2015, pidiéndoles que, si es así, lo manifiesten levantando la mano? Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido proceder con el siguiente asunto del orden del día, por favor. El siguiente asunto es el número 6, corresponde a asuntos generales, y ha sido inscrito un tema de parte del señor representante del Partido Humanista. ¿Qué tiene que ver con el informe, un informe sobre la oficina, de las oficinas que ocupan, mejor dicho, instalaciones que ocupan nuestras juntas distrital y municipal en Santiago Tianguistenco? Se le acuerda. Tiene el uso de la palabra en este asunto general y en primera ronda el señor representante del Partido Humanista. Con su bene, muchas gracias. Hemos tenido información donde nuestra representación señala que existe cierta resistencia por parte del arrendatario para hacer adecuaciones a lo que es la parte del resguardo para lo que va a ser el material electoral. Ello conlleva a que debemos de hacer alguna consideración en ese sentido. Desconocemos nosotros cuáles son los términos en los que el instituto ha acordado lo que es el contrato y si estamos facultados o no para solicitar que esas adecuaciones se hagan en tiempo y forma. Y en caso contrario, sí solicitar de manera muy respetuosa que se considere alguna forma, alguna estrategia para poder subsanar este elemento que es imprescindible. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Antes de continuar cediendo el uso de la palabra, le pido al señor secretario si nos pudiera informar al respecto. Con gusto, señor consejero presidente. En efecto, lo que señala el señor representante es un hecho que tenemos registrado en los órganos centrales de este instituto. Bueno, las instalaciones con las que contamos en Santiago Tengistenco son instalaciones adecuadas en las que han venido operando las dos juntas de manera normal. Sin embargo, cercano ya al día de la elección, estamos en la necesidad de hacer algunas adecuaciones en ambos inmuebles que pertenecen a la misma dueña y hemos encontrado alguna diferencia en cuanto a la posibilidad que tenemos de estar atendiendo lo que tiene que ver con las áreas de resguardo. Ante la imposibilidad de llevar a cabo lo que establecen los lineamientos, el día de ayer de manera personal atendí al vocal de la Junta Distrital y el día de hoy hablé con el vocal de la Junta Municipal. Tenemos por escrito ya algunas solicitudes y estamos en la decisión, señor consejero presidente, de buscar una opción para instalarnos de manera inmediata, contamos ya con dos opciones viables y el día de hoy estuvo una comisión de las áreas administrativas del instituto para hacer una valoración sobre dos inmuebles, estando ya en condiciones de hacer el cambio seguramente a partir del lunes próximo. ¿Sería cuánto, señor consejero presidente? Bien, gracias. En este asunto, general, y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? ¿Tiene el uso de la palabra el señor representante del Movimiento Ciudadano? Bien, muchas gracias. Yo quisiera solicitar, como lo comenté en su momento en el asunto de Nechahualcóyotl, y ya manejándolo en forma integral, que pudiésemos tener una reunión de esto que hemos denominado Mesa Política, si es mesa, pero quién sabe lo político, para que podamos cada uno de nosotros, en los lugares donde así lo pensamos, lo observamos, lo calculamos, poder presentar nuestras observaciones a la secretaría, a la propia dirección de administración, de qué observación encontramos a cada uno de los inmuebles. Producto de este comentario de nuestro amigo Coxtinica, me saltan algunos comentarios que yo tengo a la vista desde algo tan simple como instalaciones eléctricas, suena simple, pero bien paquetados los, ya perdón, embobedados los paquetes, pues no vaya a salir una broma eléctrica por ahí, ¿no? Entonces, de este tipo de cuestiones estoy seguro y convencido que todas las representaciones tenemos por ahí alguna observación, algunas fundadas, algunas no tan sustentadas, pero que pudiésemos tratar en Mesa Política, en estos momentos que estamos muy a tiempo de corregir lo que se tenga que corregir, y de estudiar lo que se tenga que estudiar, y también de darnos seguridad en donde seguramente, infundadamente, no la tenemos. Es cuanto, gracias. Gracias, señor representante. Tomamos nota de su solicitud. Me permitiría sólo puntualizar que los recorridos de verificación de las áreas administrativas y de organización para verificar las condiciones a partir de los lineamientos aprobados por este Consejo General, la propuesta de la Comisión de Organización, están todavía en marcha. Sólo le pediría que el secretario nos proponga una fecha en la que eventualmente pudieran estar concluidos, para que pudiéramos incluso ver los formatos, las medidas que se tomaron, las fotografías que se levantaron, y tener incluso más elementos para estas consideraciones, si no tiene inconveniente. En este mismo asunto general, en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Por favor, tiene uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. Gracias, presidente. Y como ya lo ha manifestado la representación del Movimiento Ciudadano, creo que en este momento es precisamente para prevenir cualquier situación. Vuelve a relucir el caso de Nezahualcóyotl. Se han venido haciendo las adecuaciones necesarias para su operación, su operatividad durante el proceso. Y quizá hasta el día de la jornada electoral. Es un ejemplo, pues, porque fue muy sonado y etcétera. Los antecedentes que tiene ese municipio, antecedentes propiamente del proceso pasado 2012, se tenía un edificio en ese entonces de tres, cuatro pisos. Hoy se tiene una planta y media, vamos a llamarla. Nosotros creemos que la operación en este momento no tiene mayor problema. Una sala de juntas donde sesiona el consejo y hasta ahí. Pero el día de la jornada electoral, y desde que se reciban más bien los paquetes, el material electoral, el operativo que se tiene que hacer para su clasificación, su sellado, etcétera, etcétera, desde ahí ya va a empezar a haber problemas, porque el área ya no es tan operativa como se ve. Es momento, pues, de tomar medidas. Y ya propiamente, el día de la jornada electoral, cuando se empiezan a recibir los paquetes electorales para la operación del PREP, una entrada, por ejemplo, que tiene condiciones para que entren allí de otras oficinas alternas, hay negocios, pues, pero esa comisión que fue a verificar, dicen que está bien, ah, perfecto, ya nos veremos el día 7. No quiero pensar, ojalá no suceda, de que la diferencia entre primero y segundo lugar sea menos del 1%, porque entonces nos obliga, nos obliga a petición de cualquier miembro del consejo, llámese de partido o consejero, a contar voto por voto. Y yo no sé dónde los van a instalar, porque ni azotea tiene. Esa es una medida preventiva que nosotros estamos pensando, ok, ya está el consejo allí, ya están haciendo las ecuaciones para su operación. Sí, pero pensando en que ojalá y no suceda así, pero pensando en que fuese así, no va a ser operativo. Es nada más como ejemplo para que lo que se está haciendo en este momento, si algo se puede prever que se haga en este momento para que el día de la jornada electoral y propiamente ya en el momento del PREP no se vaya a tener este tipo de problemas, y eso le va a quitar certeza a nuestro, a este proceso. Pero máxime todavía más, me atrevo pues a pensar que de acuerdo a la presentación que se nos hizo para el traslado de paquetes, y ahí es donde tenemos que poner mucha atención también, si llegara a prosperar la propuesta que el INE trae de hace tiempo, para que en algunos casos los municipios, los consejos municipales sean una especie como de centros de acopio, pero nosotros le cambiaríamos el término, una aduana precisamente. Si eso sucede, si pasa ese acuerdo, pasa esa propuesta, no se está considerando en las condiciones que actualmente tienen estas sedes. Entonces, sí valdría la pena llamar la atención para que se ponga o se tomen mejor medidas en este momento, medidas preventivas y naturalmente, en ese asunto del tránsito de documentos que lleguen ahí a esa aduana y no sé dónde los van a resguardar. Yo no sé dónde los van a resguardar. Entonces, para que se considere esa situación. ¿Sería cuánto? Gracias, señor Piña. Tomamos nota también. En este asunto general, en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? No. ¿En segunda ronda? En segunda ronda, tiene uso de la palabra el señor representante del Movimiento Ciudadano. Bien, mi estimado presidente, yo quiero comentar de fondo. Tal vez me sirva para ampliar más mi inquietud, porque queremos que nos reunamos todos y externemos lo que en este momento nos preocupa, que pueden ser corregidas, a que después lamentemos y nos digan que dijo su mamá que siempre no, porque además por ahí hay un área donde cambia pesos por tostones y me dio cuenta chiles, que a lo mejor nos evita el que se hagan estas correciones. Voy a omitir los municipios y distritos para no evidenciar a nadie y no lastimar a nadie. Hace mucho tiempo, en un… bueno, no tanto, había una junta municipal en un edificio en la planta baja, en la parte alta eran diferentes despachos. De repente alguien en un despacho se quedó trabajando hasta tarde y al filo de la madrugada vio cómo caía una chamarra de la azotea, pues no le puso atención. Lo que pasa es que en la chamarra iba adentro uno que se quería meter a la junta. Ese fue el pequeño problema, que la chamarra sí estaba rellena. Bueno, pues yo les quisiera platicar también. Aquí mismo, y hace muy poco, tal vez lo tenga todavía registrado don Gabriel Corona, vino un candidato a devolver unas boletas que le vendió un servidor electoral porque no estaban bien embovedadas, no sé si lo recuerdas, mi querido Gabriel. Y quisiera yo comentar, por ahí, otro tema más. Hace dos o tres elecciones aproximadamente, resulta que en una elección distrital, a la hora de extraer la documentación de los paquetes, no había una sola hoja de incidentes. Entonces, todo el mundo pudo pensar que era la elección más limpia que había sucedido en el Estado, en el distrito y seguramente en el país. Lamentablemente, dos semanas después, se encontró un hato de hojas de incidentes tirado en un bote de basura, envuelto en periódicos. Son asuntos que pueden parecer menores, pero estamos hablando de los procesos electorales recientes en el Estado de México. Y de ahí, lo quiero hacer el principio aquel de la voz popular que nos dice, piensa mal y acertarás. No estoy hablando de que los órganos estén en lugares que sean vulnerables, pero estoy hablando que quiero estar seguro que no son vulnerables. Y la mejor forma que podemos hacerlo es, no dudo de los recorridos, no dudo de los lineamientos, creo que yo fui de los primeros que los alabé, sentí que le faltó y sigo sintiendo que le faltó, porque sí tenemos cómo guardar, pero no tenemos las medidas para guardar. Ahí siento que hay una debilidad. Y por esa debilidad, yo quisiera que pudiéramos socializar en lo particular, articular en lo privado, las debilidades que cada uno sintamos que tienen las juntas, poderlas comentar y poderles ver alguna solución. Insisto, y concluí mi intervención anterior diciendo que posiblemente algunas sean infundadas y ustedes nos den el argumento suficiente para disolver la duda. Es lo único que pedimos, poder tener la certeza, un principio que además en muchas ocasiones se ha recitado aquí, tengo mis dudas si es principio rector o declamación del 10 de mayo. Y hagámoslo bien. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, señor representante. Tomamos nota de su inquietud y eventualmente esta mesa política con este tema en particular será realizada a la brevedad. Una vez le pido al señor secretario que eventualmente nos presente un informe sobre el avance en los recorridos para ver si es pertinente esperar a que estos recorridos estén concluidos y tener una visión general de las 170 instalaciones o si podemos hacerla con lo que tenemos avanzado. En segunda ronda y en este mismo asunto general, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista. Muchas gracias. Es en ese mismo sentido, creo que estamos en un buen momento para poder hacer un balance. si contamos con elementos suficientes para dar garantías de que no exista ningún tipo de riesgo, cada vez vamos a ir depurando con mejores condiciones y dotando este proceso de condiciones que van a facilitarnos a todos el desarrollo sin problemas. Sí, resulta a veces un poco preocupante, pero creo que se pueden tomar las medidas para no llegar a una situación ya más seria y pues ahora sí que pongan en riesgo en algún momento la situación particular del local. Ante elecciones que van a ser competidas, esto en realidad es un elemento que amerita atención particular. no pueden estar ahora sí que resguardadas por elementos materiales como esta blarroca, con espacios que puedan ser fácilmente vulnerables o que tengan condiciones, por ejemplo, sobre lo que es el techo, en el caso de las juntas, particularmente el domo. Todas esas previsiones sí se deben de contemplar y considerar. no quiero imaginar que solamente fuera esto, o sea, pueden suceder muchas cosas, es muy delicado y como ya se ha señalado, llevar un procedimiento que tenga que aclarar o que tenga que subsanar sobre lo que va a ser el evento, el evento sí sería demasiado grave. Ojalá y todas las condiciones que en ese momento son para atención particular puedan estar resueltas antes de que lleguemos a lo que va a ser la etapa de lo que es la recepción de los materiales, el conteo, el enfraquillado, etcétera. Y de antemano agradezco, pues ahora sí que la atención y que pueda hacerse esta, bueno, socializarse todo lo que vienen siendo las características de las diferentes oficinas, porque esto es solamente un ejemplo, pero lo que nos están mencionando también puede suscitarse en otros espacios. Es cuanto, muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. En segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? En tercera ronda. Bien. Al no haber más intervenciones, le pido al señor secretario proceder conforme al siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto, señor consejero, es el 7 y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Bien. Gracias, señor secretario. Siendo las 20 horas con 46 minutos de este día 17 de abril del 2015, cédamos por concluida esta decimosegunda sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México por su participación y asistencia. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.